¿Qué es la sesión de Comisión? Entonces nosotros vemos necesario también que como grupo parlamentario del FMLN estamos apoyando a las pequeñas empresas para que ellas puedan crecer. Y en esta ocasión se va a conformar una mesa técnica con el Banco Central de Reserva, con la MIPA, también Superintendencia del Sistema Financiero, Ministerio de Hacienda y los técnicos de los grupos parlamentarios para poder estudiar de mejor manera y pues darle más oportunidades a estos empresarios, micros y pequeñas empresas. También se vio de poderle preguntar al Ministerio de Hacienda algunas de las opiniones que ellos puedan tener con respecto al tema. Pero sí, a partir del otro mes, en abril, es que se va a conformar ya, van a comenzar a estudiar esta comisión técnica, este tema. Gracias. 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 Gracias.